Cuando avanza Mena entrega al frente la recuperación de Robinson Tiene cerca José Mena, le entregó el esférico, Mena la saca Viene bajando la pelota de Alexander Robinson para Mena Mena la tira a la área buscando a Jair Arrieta Corre Arrieta en la última línea, intenta meterle el centro Le queda la pelota Arrieta, Arrieta, Arrieta ¡Para el gol! ¡Gol! Cruza en zona defensiva Pierre Ibarra La sacaron para Rodríguez Engancha ante la marcación de Gabriel Madilla Ahora sí la tiró a la área y el recorte de fin Apreta bien esa prisa, que se ha plantado mejor Lleve un mundo de entretenimiento a su hogar Y le duplicamos la velocidad con cable tica Internet, la pelota al frente Dejando esa prisa por encima Viene el trazo largo al frente Ahora a la subida de su compañero Bernan Viene el centro de Eric, equipo jamaiquino Montando la ofensiva Llega bien por la pelota José Mena Tiene que retroceder Ricardo Blanco Este servicio Mena Tocó saliendo ahora José Mena Mete largos trazos Mena Dos, tres en el camino, va hasta el fondo Iba a llegadores nacionales Y buscaba el pase de la muerte cuando lo trabó de manera efectiva Cobro de esquina ahora Michael Ortiz La pelota pasada, el toque Pelota rebotada de Jonathan McDonnell en la primera parte Fuerte servicio y largo buscando el movimiento de Arrieta Los demás están en el área Busca Jorge Gatchins El balón del conjunto visitante Y ahora con Gatchins El balón de McDonnell Se viene a la espalda a jugar en posición en la que estuvo Gavas Al pizarre está arriba Cobro de esquina ahora Michael Ortiz La pelota pasada, el toque ¡Gol! Pelota rebotada de Jonathan McDonnell en la primera parte Fuerte servicio y largo buscando el movimiento de Arrieta Los demás están en el área Busca Jorge Gatchins El balón del conjunto visitante Y ahora con Gatchins El balón de McDonnell Se viene a la espalda a jugar en posición en la que estuvo Gavas Al pizarre está arriba Viene el trazo largo al frame Ahora a la subida de su compañero Vernon Viene el centro de Eric Equipo jamaiquino Montando la ofensiva Llega bien por la pelota José Minan Tiene que retroceder Ricardo Blanco Este servicio Minan Tocó saliendo ahora José Minan Mete largo trazo Minan Dos, tres en el camino Va hasta el fondo Iba a llegadores nacionales Y buscaba el pase de la muerte Cuando lo trabó de manera efectiva